Siempre encuentro el pretexto perfecto El detalle que me hace dudar Hago historias con tristes finales Estoy peleada con la felicidad Me la paso buscando defectos Y los invento cuando no lo sabe Imagino el peor de los casos Y tengo miedo de volverla a intentar Alejandro, fuiste tú que me hizo tanto daño Que ganabas con hacerme pedazos Si tú me traes a verme y llorar Pues ganaste el final Alejandro Me pasaban de largos señales No hay más ciego que el que no quiere ver Solo quería escuchar que me amabas Que en la historia nos guardaba un lugar Alejandro, fuiste tú que me hizo tanto daño Que ganabas con hacerme pedazos Si tú me traes a verme y llorar Pues ganaste el final Alejandro, fuiste tú que me hizo tanto daño Alejandro, fuiste tú que ganabas con hacerme pedazos Si tú me traes a verme y llorar Pues ganaste el final Alejandro ¿Cuánto tiempo es de esperar para amar una vez más? ¿Cuántas noches pasarás sin volverte a soñar? Alejandro, fuiste tú que me hizo tanto daño Alejandro, fuiste tú que ganabas con hacerme y llorar Pues ganaste el final Alejandro, fuiste tú que me hizo tanto daño Que ganabas con hacerme pedazos Si tú me traes a verme y llorar Pues ganaste el final Alejandro Si tú me traes a verme y llorar Pues ganaste el final Alejandro Alejandro